Señora, acérquese a mi puestecito, que yo tengo el pescaíto baratito, baratito. Y lo llevo fresquito, oiga, y lo llevo fresquito. Por la mañana muy temprano me levanto, me quito la lagaña y me voy corriendo pa'lmerca, por dos va, a comprar pescado que luego vendo a la señora. Cuando vuelva allá, me encuentro con todas las niñas que salen de hermana. Con esas farditas, lo mejor del mundo. Si yo te corriera, me faltaban manos como los burpos, como los burpos, como los burpos. Luego ya en la plaza, yo me pongo a pregonar que mi puestecito. Lleno de bichos está, bichos de la mar, de calamares, de camarones, de boquerones. Bichos de la mar, doradas a caviar con las navajas. Ten cuidadito, que se te claman. En ese lado tengo las picas de las bijotas. ¡Puesadro, juro! Y más pa' allá tenemos la trucha, la maricona. Tengo la gambita y armejita de la mar, como pueden ver. Aunque las armejas que más nos gustan, son las de la mer, son las de la mer, son las de la mer. Tengo al besugo, que es mutoncó, y al lenguaje, es un shibatón. Y la caballa se dice yeguacateto, mamón. Aquí tienen puntiquita, para una buena frita. Y aquí está la pescarilla, pa' lo que quieran quizá. En esta vieja plaza van pasando los años. Con los mismos compañeros vamos haciendo el trabajo. Vimos especialistas recetando ilusiones. Para que al año siguiente, llegarán los tomadores. Y aquí me tienes de nuevo, contando cositas nuevas. Aquí me tienes tocando, música shirigotera. Que yo no sé pirotearte, si no es con música y letra. Ya me tienes a tu vera. He soñado un año entero, con las tablas del teatro. Con que se abren las cortinas, este bendito escenario. He soñado un año entero, que ya canto por tu calle. Al ritmo de bomba y caja, a compas de pasacalle. He soñado un año entero, que cada una de mis cobras. Se cuelan por los rincones, se cuelan por los rincones, que en tus calles las asoman. Pero ya no sufro más. Mi sueño ya es realidad. Ya estás vestida de fiesta, ciudad de mil colores. Córdoba de mi amor. Me dicen que la mirada es el espejo del alma. Y de miradas que valen mucho más que mil palabras Hay miradas quemadas, miradas traicioneras Y ojo que solo miran los enamoran a cualquiera Y la mirada de un niño llena de paz y dulzura La mirada de una madre en boba con su criatura Y miradas tan sutiles, dulces con tanta ternura Que llevan a la locura La mirada de un anciano llena de tantos recuerdos Recuerdos que no se olvidan pero que se ven muy lejos La mirada de una cosa llenita de moratones Y ensuciada por un hombre que no tiene dos cojones La de los enamorados, la mirada de los sueños Que con tan solo mirarse se están diciendo te quiero Hay miradas de pasión, de odio, de luz y de dolor Y ojalá siempre existieran miradas de ternura Sin lágrimas que la cura Vámonos señora, mire que pedazo de rape Señora llévese nuestro pesquerito que somos como el pari Y tenemos de todo menos bonito ¡Tiquita Casarvina! Mi colega Manolo es muy pesado Aquí me tiene, ya me agobiado No me ha liado, está con el tunic Tú el dinero que coges es para el coche Para pepinarlo, para tunearlo Para dejarlo todo un intunic A mí no me da envidia de esos chavales Si él ha tintado las lunas, las laterales y las frontales Para tintar las mías me apaño yo un par de calamares ¡Shh! 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 Lo llevo fresquito señora Él la ha puesto detrás a Rígolo a todos a leones Y yo le he puesto a mi carro un par de aletas de bokeones Él tiene unos pelastras de doscientos caballos Y yo tengo tres o cuatro caballas en mi pelostra atuneado Me encanta mi trabajo Todo el día entre gambas, pescadas, melusas, cangrejos, lejuaos Donadas y boquerones Y pasas todo el día tocando Almejas y mejillones Almejas y mejillones ¡Venga, que tengo la caballa! ¡Venga! Venga señora que tenemos la jabón telepática Y la que divide por múltiplos de tres ¡Bacalailla! ¡Venga, que se va a llevar el gato que se va a llevar el pescado! ¡Un, dos, tres! Mi chiquillo el mayor está todo empanao Solo piensa en el bacalao A mí me tiene ya muy ardito Nada más que piensa en salir con su nena Llevar el pelo igual que becas Y llegar sábado borrachito Pa' colmo de los colmos no ayuda en casa El otro día le dije Niña, a favor de hacerte tu cama Y me dijo que el de bricomanía no sabe nada ¡Shh! ¡Shh! ¡Lo llevo fresquito, señora! La semana pasada yo le dije que pusiera la mesa Y me dijo ¡Dónde la pongo hoy, papá, que la mesa pesa! Le dije el otro día Que arreglara el pescado Corrió los boquerones Le puso un niqui Los pantalones Le dice Strauss Me encanta mi trabajo Todo el día entre gambas, pescadas, melusas, cangrejos, lenguados Doradas y boquerones Y pasan todo el día tocando Almejas y mejillones Almejas y mejillones Nosotros que nacimos ya con la democracia A veces hasta nos reímos A veces nos hace gracia Que los mayores digan tantas y tantas cosas que nuestra vida de ahora es un camino de rosas. Como si no hubiera estado toda mi vida estudiando, como si no fuera grave cumplir veinticinco años, ver que resulta imposible poder conseguir trabajo. Y hay que seguir mendigando. Y cuando por fin consigas algún puesto de trabajo, aunque tengas tres carreras, será un trabajo precario. Y si algún día se te ocurre meterte en una hipoteca para que se hagan de oro la mafia y su financiera. Si compras una vivienda, aunque tenga treinta metros, terminarás de pagarla cuando seas un abuelo. Dígame si piensa que la juventud está tan bien en estos tiempos oscuros y con este mañana. Mire usted que es panorama. Para poder venderle este pescado fresco con la mayor garantía y por un módico precio quiero que usted conozca que han sido necesarias la mano de muchos hombres en condiciones precarias. Hombres del mar que se juegan por un salario la vida sobre una frágil cubierta, navegando a la deriva meses y meses enteros de trabajo sin descanso desafiando al naufragio. Hombres que dejan en tierra la fragancia de su casa los besos y los abrazos de aquellos a quienes jamás y se lanzan mal adentro con el sol como frontera con la foto de sus hijos en una triste litera. Hombres que cuando regresan tienen que seguir luchando con la rastrera codicia de un miserable empresario. Así pues, le pido yo, hágane usted ese favor y antes de echarse a la boca el pecado que aquí vendo rinde por los marineros. Vámonos señora, se me subo con su diálogo y esa rosada águila, oiga. Corra, corra señora, que viene el capitán a la triste y se lleva el pepada. Corra, 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 corra de carnaval. El caviar me recuerda a los tiquismiquis y ese pesca verdoso que tengo puesto allí en la esquinita es un trozo con la que le he robado a la sirenita. Lo llevo frejito, señora. Aquellos alargaos parecen dedos como el cuarteto. Quierrame que seas al whisky, no sé por qué los de San Lorenzo. La chirigota al carbo, aquellos con rayitas y los calamares. Y está muy claro que esos son los tontos de la tinta. Me encanta mi trabajo, todo el día entre gambas, pescadas, melusas, cangrejos, doradas y boquerones. Y pasas todo el día tocando almejas y mejillones, almejas y mejillones. Venga, venga las chilenas, mejores que las de Hugo Sartén. ¿A cuánto están los kilos de camalares? ¡Vamos todos a bailar! ¡Esto es Baila el Calama! ¡Ay, Galdito, no me eches cojones, no me eches cojones, hombre! ¡Uno, José! Por fin ya nos metieron en nuestro río, al hombre río, qué desafío, con todo el frío y yo me río. Rosa no te da cosa, cago en tu lío, con la rasquiña que está cayendo se le va a quedar pito encogido. Viva yo aquella tarde paseando al perro, cuando debajo del puente se oyeron gritos y un gran jadeo. Rosa de mi alma, al menos yo se enchufa metemos. ¡Lo llevo fresquito, señora! La gente se pregunta por qué está siempre allí parado, y a pesar de la corriente nunca se mueve para ningún lado. Será por su estructura, pues que allí tiene un ancla, o por sus huevos ágiles de gordos que pesan dos o tres toneladas. Me encanta mi trabajo, todo el día entre gambas, pescadas, melusas, cangrejos, lenguados, doradas y boquerones, y pasan todo el día tocando almejas y mejillones, almejas y mejillones. ¡Llévese este calamar! ¡Llévese este calamar! ¡Llévese este calamar! ¡Llévese este calamar! ¡Está fresco, está bueno, está limpio, está puntero! ¡El calamar! ¡El calamar! ¡El calamar! ¡El calamar! ¡De los pescaeros! ¡Pam, pam, 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 pam! Para pelar la gamba Para pelar la gamba Se necesita un poquito de maña Quítale las patitas Después la cola Mírala y dile ¡Hola! Arráncale la cabeza Chúpala fuerte Su sabor es divino Quítale el chubasquero Cierra los ojos Y pa' entro ¡Primo! ¡Llévese este calamar! ¡Oyeme mamita, óyeme brode! Llévate un calpuchito de estas que tengo aquí ¡Gosta, gosta, gosta, gosta! Y quítale la cabeza Y chúpala Y sácale sabor ¡Gosta, gosta, gosta, gosta! ¡Gosta, gosta, gosta, gosta! Después de pelar la gamba Lávate la mano con todo lo que pille Con faíri, con lejía, limón Con balón, tanti Con aguas, con hojitas de madroño Y te seguirán moliendo a gamba Tengo un poquerón Muy pequeño en la braquetar pantalón Tengo un poquerón Musiquito, musiquito Quisiera tener una carpa de las que hay en el pantano Con navallana Pa' bucear un ratito en tu pesera Y que de paso tú juegues con mi hueva Oh, 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 oh Vas a la noche entera Mojando en ti Si me ves con dos pescaos colgaos en la oreja Y bailando así de un lado pa' otro lado No vayas a decirme que yo soy un colgao Porque lo que yo escucho es bacalao Bacalao, 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 bacalao Llévese todo, querones, dolores Que en vinagre están genial Y aunque tienen siete días dolores El color es de la humedad Carnecita de gallina Eso no me vayas a pedir que no tengo, xoxo ¡Baduca! Ay, mujer La gente va diciendo por ahí Que yo soy agarrao Que yo soy agarrao Que yo soy agarrao Que siempre he clavao Ay, mujer Tú sabes que es un cuento, por favor Que yo tengo tirado Que yo tengo tirado Que yo tengo tirado Que si dicen que yo tengo Mucarolos, boquerones No hagas caso a esas jugadas Son rumores, son rumores Y que tengo por las nubes La pesca y los chipirones No hagas caso, no hagas caso Que esos son muy lengüelones Y no le compré ya el de la esquina Los lenguaos, los lenguaos Mira que yo subo la sardina Que pringao, que pringao Y no le compré ya el de la esquina Los lenguaos, los lenguaos Que lo que yo tengo es cosas finas Que apañao, que apañao Que no me digas que te deje No ha fiao, no ha fiao Es la historia de un salmón Como no hay otro igual Que se escapó del arpón Cuando lo iban a pescar Y ahora es un montadito Que se pide en cualquier bar Con su queso roquefort Sus anchoas y su caviar Mira niña, mira lo que tengo aquí al ladito Mira el colorcito Que rosita y que fresquito Con las patas largas Como la mujer de Figo El pulpo Pa' prepararlo a la gallega Con su vinito de reserva Y una papa aliña Morena Morena La de los dientes que pincha La que se esconde en la roca Que parece una serpiente Morena Morena al cuadrado Con sus lunares marrón La que no gusta a la gente Cuando la ven por la dos Sueña la margarita Con ser el brillante A la primera persona Que se atreva a cuestionar Que yo marco en la balanza Siempre medio kilo más Yo le voy a decir Que es tonto y mala persona No ves que tú el pescado Que yo tengo Es de coña Ya va llegando la hora El puesto vamos a cerrar Mañana será otro día Y hay que volver a trabajar Que ya se acaba mi historia Que aquí todo el pescado Está vendido ya Pero no acaba la gracia La risa La copla La de carnaval Que no vivo Si no vengo a cantarte Que no vengo Si no es Pa' enamorarte Ya va llegando la hora El puesto vamos a cerrar Mañana será otro día Que hay que volver a trabajar Que no vivo Que no siento que me muero Si no vengo a estas tablas Cada año para cantarte Que yo espero un año entero A que llegue mi febrero Y volverme otra vez loco En mis carnavales Que no vivo Que no siento que me muero Si no vengo a estas tablas Cada año para cantarte Que yo espero un año entero A que llegue mi febrero Y volverme otra vez loco En mis carnavales Ya se van los pecajeros Ya se van Ya se van Ya se van Me parece mentira Después de tanto tiempo De despedida de noche En tu portal con un beso Me parece mentira Después de tanto tiempo Nos entreguemos la vida Juremos amor eterno Ay, me parece mentira Que compartamos un techo Y no sentir la amargura De estar tan solo durmiendo Y en un altar tú de blanco Y yo vestido de negro Por fin me dejes y quiero No sé ni quiero saber Qué nos preparará el futuro Pero a mi lado quiero hacerte La más feliz de este mundo Que no tendremos riqueza Pero tendremos el orgullo De tener un gran tesoro Tú mi cariño Y yo el tuyo Sé que haremos lo posible Por alcanzar nuestros sueños Esos sueños que una noche Nos dijimos con un beso Te daré mi corazón Nunca te faltará mi amor Que siempre estaremos juntos Cogidos de la mano Y me haré bien O a tu lado Parece que fue ayer Cuando estaba yo pensando Hacer una chirigota Allá en el ochenta y cantó Parece que fue ayer Cuando empezamos cantando Y fíjate tú Que ahora Cumple veinticinco años Ay, cómo me gustaría Poder estar allí abajo Con todos mis compañeros Para poder celebrarlo Y regalarte una copla Poder sentirte en mis brazos Como lo hacía en mis años Ahora me viene al recuerdo Tantos años de trabajo De los que siguen ahora Y de los que ya no estamos Y aunque muchos afirmaban Que esta fiesta estaba muerta Fueron más fuertes las coplas Que un derrotista cualquiera A los jóvenes os pido que sigáis con esta guerra Pues tenéis en vuestras manos El futuro de la fiesta Ay, lo que daría yo Por volver a estar Traje el telón Carnaval, felicidades Se le pide ya el pelo Un abrazo Desde el cielo Vámonos, señores Vámonos, señores A esos canamares Con tinta de tres colores Oiga Venga, señores Que hoy tenemos en oferta Diego El cigala Vamos con la armeja fresca Fresca, fresca, fresca Tenemos un puestecito Tela de chulo Y no vendemos aquí nada Chungo Que aquí hay pescado De categoría Fíjate que hasta viernes Gente importante Gente con clase Gente elegante Que aquí no solo Vienen María Vienen famosos A mi pescadería Por ejemplo Aquí viene El que presenta Ricomanía Y el tío Se lleva Un penmartillo Todos los días Lo llevo Fresquito, señora Aquí viene también El roce Me secole Su cojón Y a mí me pide Cantando por bulería Los camarones Pero hay dos famosos Que es que nunca me fallan Que son Maradona Y Ángel Cristo Que siempre piden Un par de rayas Me encanta mi trabajo Todo el día Entre gambas Pescadas Me lusa Cangrejos Lecuao Doradas Y boquerones Y pasan todo el día Tocando Almejas Y mejillones Almejas Y mejillones Venga señora Que tengo las navajas Tarbacete Venga señora Que tenemos las apudadas Venga señora Que tenemos las apudadas Coño que es tan cabrón ¿Por qué le quitas la tru? Un, dos, tres Yo soy un pescadero Grandilocuente Y un satisfaco Siempre al cliente Con mi educancia Y mi gran espero Una de mero Nunca digo blasfemias Tan mal sonantes Que a mis clientes Puedan restarle En el más sublime De los respetos Una de espetos Pero si yo algún día Te veo colarte Con mucha sutileza Es mi deber El amonestarte Y me cago en tus pisos Pensamiento Y que Dios te guarde Lo llevo fresquito Señora Pero es que hay mucha gente Que me corrompe Que me acelera Y me pone muy nervioso Hasta que pierdo yo la manera Y aprovecho el pecado Pa' sacarlo por fuera Y me desahogo Gritando fuerte Ja puta, ja puta A tus cuentas Me encanta mi trabajo Tordia, andré, gambas, pescadas Melusas, cangrejos, lenguados Doradas y boquerones Y pasas todo el día tocando Palmejas y mejillones Palmejas y mejillones Señores Según las estadísticas del INE El pescado Aumenta el tamaño del mandado Tómelo Escuche esta canción El pescado Cada día come Limpia tu corazón Que bien sienta el pescado El lenguado El lenguado Blanquito o boquerón Vámonos Dorada o mejillón Vámonos Que bien sienta el pescado El pescado El pescado Cada día come Cada día come Limpia tu corazón Feliz Limpia tu corazón Que bien sienta el pescado El lenguado El lenguado El lenguado Blanquito o boquerón heels Dorada o mejillón Vámonos Que bien sienta el pescado Vámonos El pescado Si quieres Solitono O Solitono Pequeño Dández un mensaje A ver si te otro Que bien sienta el pescado El pescado Vámonos Apagalas para dok Chiquillo Que pescado ¡Suscríbete al canal!